Un largo fin de semana. Diego llegó a su casa, tiró la mochila sobre el sillón de la sala y fue directo al refrigerador. Su mamá había dejado listos un plato de sopa y chícharos, ensalada de carne en salsa dulce y pera. Calentó su comida en el microondas y la sirvió. Ver la junta le dio un asco horrible. Todo era verde. Buscó en la despensa algo de botana, se sirvió un refresco y encendió la tele. Los viernes su mamá llegaba ya la noche. Eran tardes saturadas en la oficina donde trabajaba y no podía salir a tiempo para comer con él. De ahí se iba a su clase en la universidad. Elisa estudiaba las tres materias que le faltaban para recibirse de socióloga. Lo único bueno de los viernes era que, al día siguiente, disponían de 24 horas seguidas para pasársela bien y hacer cosas divertidas. Eso era algo que ella siempre respetó. Los sábados son de mi hijo, anunciaba los cuatro vientos. Bueno, pensó Diego, eso es un decir. Últimamente siempre invita a Saúl y eso es una gran diferencia. Una cosa es ir a patinar, andar en bici o ir a la feria juntos y otra muy distinta que mi mamá se siente con su galán en una banca del parque a mirarse los ojos mientras yo patino. Ando en bicicleta o me subo los juegos de la feria solo. Nada es lo mismo. Cuando Diego ya veía estrellitas de tantas horas de televisión, después de nueve crímenes, seis persecuciones, 84 anuncios y siete expulsiones del concursante más débil, llegó Elisa. Mientras preparaba la cena, le dio la noticia. Saúl está enfermo, con una gripa horrorosa, así es que mañana iremos solos de paseo. Elisa lo dijo con cierta tristeza, pero la sonrisa de Diego iluminó el comedor. ¿Quieres invitar a alguno de tus amigos? Preguntó su mamá. Diego pensó en sus amigos. Alonso y Javier tenían de visita a sus primos y su mamá no iba a querer cargar con toda la bola. Beto era malísimo para los patines. Se acordó de Emilia y sintió un gusanito paseando en el espiral en el centro de su estómago. Le señalaba algo pendiente, le debía una disculpa. Pero, ¿quién a quién? De de veras Emilia se pasó. ¿Por qué tenía que irle a mi mamá con el chisme? ¿Y si en verdad lo había hecho por preocupona? Esa historia del secuestro era una payasada. ¿Cómo se les ocurrió? No, no iba a hablarle, aún no. A Andrea menos, porque de seguro estaba archi castigada. Mejor vamos solos, contestó. El sábado amaneció radiante. Diego y Elisa salieron temprano. Cruzaron la ciudad hasta llegar al lago y le dieron más de 10 vueltas en patines. Cuando por fin se los quitaron para ir a comer, se sentían como astronautas caminando en un ambiente sin gravedad. Luego fueron al zoológico a ver los osos grises, los preferidos de su mamá. Él aceptó a cambio de visitar a los mandriles que le daban asco a ella y a Diego lo hacían reír. Regresaron en autobús y al bajarse en la parada más cercana a su casa, vieron en el cine del barrio exhibían, por fin, la película sobre el libro de duendes que leyeron juntos el año anterior. Compraron unas palomitas y un refresco y, con todo y patines, se metieron a verla. La película les encantó, aunque a Elisa insistían que el protagonista era mucho más guapo en la novela. Con el buen humor de lo compartido, emprendieron camino a casa. El domingo amanecieron discutiendo la genealogía de los hobbits. Dedicaron el día completo a organizarse. Fueron al mercado, cocinaron juntos y guardaron los platillos en tarros con etiquetas para cada día. Los mejores amigos de Elisa y sus tres hijos lo convidaron a comer. Diego jugó PlayStation y, tras tres entradas de béisbol de verdad, a las seis se despidieron porque aún debían lavar y secar la ropa de la semana. La doblaron caliente para no tener que blancharla y la guardaron en los cajones. Misión cumplida, suspiró Elisa. Diego doblaba su camisa azul, la que había usado la mañana en que desapareció. Se quedó mirándola, aún satisfecho por el paseo del sábado y por el magnífico domingo. Sintió otra vez un piquetito en el estómago. Inmóvil imaginó, ¿qué pensaría mi mamá si se enterara dónde y con quién estuve el jueves? El fin de semana de Andrea no fue tan terso. Su mamá dedicó a domarla y ella supo que no podía permitirlo. Antes muerta, se dijo. Así, cada detalle, por insignificante que fuera, se convirtió en espacio de conflicto en el área donde jugarían vencidas. Cada una llevaba su propia cuenta y medía el adversario empeñada en no darle truegua. La casa entera se impregnó de esa tensión. Todo está tirante, menos mi papá, observó Andrea. ¿En cuál de las capas de la estratosfera habita? ¿Cómo puede seguir leyendo su periódico sin tomar partido? Andrea no sabía hacia cuál de sus padres era peor su resentimiento, si a su mamá que quería domarla a toda costa, o por lo menos así lo sentía ella, o con él, que no percibía nada, que pasaba a su lado y le hacía de cariñitos distraídos en la coronilla, incapaz de defenderla. El sábado, la primera discusión de Andrea y su mamá fue por la colcha. Andrea atendió la cama a la perfección, como la madre le había ordenado, aunque puso el sobrecama al revés. ¿Por qué de esta manera no se ven esos encajitos curses que le pegaste? El siguiente Raúl lo ganó su mamá, que lo obligó a sacar la basura, lavar los platos y asear el baño. En el momento, punto y hora en que te lo estoy mandando. Por la tarde hubo visitas y Andrea aprovechó el auditorio para hacer su entrada triunfal en la sala enfundada de sus vaqueros más viejos, los pelos parados con gelatina verde y las uñas pintadas de negro. En la noche tuvo que escribir mil veces, no debo retar a mi mamá en público. Antes de terminar, preguntó Irónica. ¿Esto quiere decir que en privado sí? El domingo de Andrea amaneció en silencio, ocupada en la cocina. Su mamá se olvidó del enojo y tararía una canción. Llevaría el platillo principal a la reunión que tendrían más tarde. Andrea se lavó el pelo tres veces hasta que se disolvió la gelatina verde y se vistió correctamente, dispuesta a hacer estirar la comida porque se divertía con Petra Taka, una niña muy simpática, líder de la banda de sus ciscohermanas menores, sus cómplices e imitadoras. Si el enemigo me da una tregua, la aceptaré, decidió cansada de pelear con su mamá. Sin embargo, cuando faltaban solo tres minutos para mediodía, su mamá advirtió. Nos vamos a la dos en punto. Si no estás lista, tendrás que caminar tres kilómetros hasta la fiesta. Ese anuncio y el tono retador de su voz bastaron para que Andrea respondiera. Me voy a las dos y cinco. No me asusta caminar. Por supuesto, su mamá no la esperó. Andrea inició la marcha al evaporarse la nube de polvo que levantó la camioneta cuando arrancó. Caminaba grandes zancadas con el ritmo firme y pesado de la ira. La mañana era azul, soleada, había iniciado las lluvias de mayo y todo a su alrededor empezaba a verdear. En unas cuantas semanas, la orilla de la carretera estaba cubierta de flores silvestres. Los tallos ya estaban crecidos y, si se fijaba bien, se podían ver los mínimos brotes que inundaban de color sus viajes a la escuela. Andrea adoptó un andar más suave, acompasado. Recordó con nostalgia aquellos tiempos en que su mamá disfrutaba esa época del año y recorrían platicando el trayecto a la escuela. Se acercaba una curva junto a la barranca. Allí en el camino se hacía estrecho hasta quedar casi sin cuneta. Andrea minoró el paso. Lo primero que sintió de golpe fue la ráfaga de aire que la empujaba y casi al mismo tiempo oyó el ruido del camión que pasó rozándola a gran velocidad. El miedo se le concentró en las rodillas. Cuando asfaltaron la carretera, se amplió el espacio para los vehículos a costa del de los peatones. Veo una cruz en el camino. Allí, a 20 metros de donde estuvo a punto de atropellarle el camión, alguien había sido arrollado. Leyó las fechas de nacimiento y muerte. Eran de las de un hombre de la edad exacta de su papá. Habían pasado solo 8 meses desde el accidente. Andrea trataba de recuperar el paso. La cuesta empinada la hacía sudar. Decidió alejarse de la carretera. No debía exponerse. Los coches iban a gran velocidad. Había hueco de tuzas, charcos, matorrales y muchos desperdicios. ¿Cuánta gente tiraba botellas allí de refrescos? Frascos de yogur, bolsas de plástico. Había hasta pañales desechables. Una caja de malteada de chocolate, bolsas de papas, chorritos y una amplísima gama de envolturas de comida. Andrea se imaginó una fila larguísima de coches a gran velocidad. Los brazos de los niños que se asomaban por las ventanas tirándose a ella envases, empaques, papeles, uno tras otro. Como si ella fuera un pato de tiro al blanco. Se prometió que nunca iba a arrojar basura en la carretera. Llegó al kilómetro 47. Aún faltaba uno y ya sentía la blusa pegada y húmeda de sudor. Era un hecho que ni cuando quería ir arreglado a las fiestas de su mamá lo lograba. Imaginó la mueca de reprobación con la que la recibirían. Hurdió su respuesta irónica. Pateó con fuerza un helato de refresco. Andrea no alcanzaba a comprender que la relación con su mamá era igual que ese camino. Pudo ser hermoso y llenarse de flores. Debieron disfrutarlo con sus cuestas empinadas y sus tramos llanos. Lamentablemente optaron por ensuciarlo hasta hacerlo intransitable. No podía dar pasos sin tropezarse. Las dos eran culpables. Una y otra se tiraban basura hasta alcanzarse. ¿Quién empezó esta pelea? ¿Cuándo? se preguntó Andrea. Conocía muy bien la respuesta. El mal humor y la violencia se fueron acumulando quizás durante años. No obstante recordaba con exactitud la fecha de la declaración de la guerra. La última tarde de las vacaciones de tía Matilde. Fue el 11 de octubre del año anterior. Hizo las cuentas una y otra vez. Notó una coincidencia muy extraña. Pues era la misma fecha en que su papá se atrinchero en el periódico. Y decidió no hablar más. El sábado en la casa de Emilia se cocinó a fuego lento un complicado malentendido. Mara e Inés habían sido invitadas a una fiesta de cumpleaños. Eran los 15 años de Blanca Rosa. En los pasillos de la secundaria razonaban críticas del tipo. Van a bailar un vals que cursi y con damas y chambelanes. Se vestirán como novia de pastel, etc. Sin embargo, era un hecho que nadie se iba a perder ese acontecimiento. Su papá y yo iremos al cine y luego cenar con unos amigos, explicó Alma. Así que estaremos libres a la una y media para recogerlas. Por si alguna razón, cualquiera de las tres quiere salir antes nos llama. Las hermanas cruzaron miradas de pánico. Emilia fue la primera en hablar. No quiero ir al baile. Alma vio la expresión de sus hijas mayores. Mara pretendió explicar. No invitaron a menores de 14 años. Al comprobar que el marcador era de tres contra una, Alma dijo. Voy a pensarlo. Entonces empezó a tramar uno de esos enredos que no desbaratan fácilmente. La escuadro preparaban unos adornos para una despedida de soltera que le había encargado Alma, una de las clientas de la papelería. Emilia disfrutaba las tareas en que las manos ocupadas permitían a la mente pagar sin rumbo. Pensó en lo que llevaba leído del libro que le prestó Don Germán. Allí también se organizaba una boda. Edmundo Dantes y su guapa catalana se dirigían al banquete de su casamiento y la alegría de la novia era franca y retadora. Una felicidad así de desbordante solo la había visto en su amiga Andrea cuando algo la acontentaba y los únicos ojos tan negros como los del protagonista eran los de Diego. Recordar a sus amigos la hizo revivir la cena del viernes cuando los dos la reclamaron con ira y otra vez la mordió su propio enojo. Alma observó intrigada la expresión del resentimiento de Emilia y ordió una novela. Le dio por pensar que el gesto de Emilia se debía a que sus hermanas la hacían a un lado y todavía más que a aquellas no les gustaba incluirle los planes con sus amigas por vengüenza de su sordera. La indignaba pensar que Emilia se había dado cuenta y por eso no quería ir a la fiesta. De ninguna manera iba a permitir que la discriminaran hacia su hermana. O van las tres o no irá ninguna, Dick terminó en voz alta. Mara a quien sorprendió el tono resuelto y decidió de su mamá imaginó, ya olió que va el premio y me quiere imponer a Emilia de Chaperón porque ya sabe que para esas cosas Inés es mi cómplice. Inés descubrió el cruce de miradas entre Mara y su mamá. Supuso que estaban armando un complot para que ella no pudiera girar toda la noche como encantaba hacerlo. A su mamá le preocupaba, ya solo había dicho que por bailar con todo el mundo terminará siendo fama de coqueta. Si va Emilia pensó, no puedo dejarla sola en la mesa todo el tiempo, me tendré que turnar con Mara para salir a la pista. Emilia, muy quitada de la pena, terminó por adornar su charola, se lavó las manos y se fue a la sala donde se pasó la tarde leyendo el Conde de Montecristo. En una recámara sus hermanas discutían, en la otra sus papás cuchichaban. Emilia no oyó el timbre de la puerta cuando llegaron a recoger los adornos y a su mamá salir a entregarlos. Alma la vio ensimismada y le acarició el pelo. Emilia suspiró. ¿Qué injusta es la vida algunas veces? Se refería a las traiciones de que eran víctima Edmundo Dantes a la forma trágica en que había terminado el día de su boda, pero Alma se equivocó de drama. ¿Cómo pueden ser tan insensibles con su hermana? Tronó la entrada en la recámara donde sus hijas mayores se maquillaban para el baile. Concentrada en la lectura, Emilia no se dio cuenta de la tormenta hasta media hora más tarde, cuando su papá le trajo sus aparatos y le urgió ponérselos. Entonces lo oyó. No se vale seguir discutiendo sobre ella sin ella, decía Alfredo y dirigiéndose directamente a Emilia, le quitó el libro de las manos y le preguntó. ¿Por qué no quieres ir a la fiesta de esta noche? Emilia tenía razones clarísimas. Uno, cuando hay sonido electrónico mis aparatos se saturan y el ruido me duele muchísimo. Dos, no conozco a Blanca Rosa. Tres, el ruido me duele. Cuatro, ninguno de mis amigos faire. Cinco, el ruido me duele. Seis, estoy picadísima con el conde de Montecristo. Sus papás y sus hermanas se miraron con un mismo pensamiento en la cabeza. Por ahí hubiéramos empezado. Alma concedió. Está bien Emilia, quédate. Le pediré a doña Luisa que suba a cenar contigo. Si se te ofrece algo me puedes mandar un mensaje al celular. Cuando se marcharon Emilia pudo por fin pensar con calma en lo que a ella le molestaba de todo ese pleito. Para su mamá y a veces también para sus hermanas el problema central era cómo se sentían ellas con su sordera. Al menor pretexto lo convertían en el origen y la causa de todos los males. ¿No podían pensar en otra cosa? ¿No podían pensar en otra cosa? ¿Cómo no se le ocurrió la manera de resolver la cuestión? Continuó con la historia de Edmundo Dantes hasta que la interrumpió en doña Luisa. Le trajo unos bizcochos riquísimos y se sentaron en la mesa de la cocina a hilar una plática tan sabrosa como la cena sobre los hábitos y costumbres de todos los inquilinos y especialmente de la gata Samantha que era el interés que unía Emilia con la portera. Antes de despedirse doña Luisa le contó que su sobrina iba a venir a pasar una temporada con ella. Es de la edad de Inés. Va a cumplir 16. ¿Pero con quién se va a entender es contigo? Ella también está malita de sus oídos, le aclaró. Yo no estoy malita, respondió con buen humor, nomás un poco sorda. Era en las 11 cuando Emilia se fue a acostar con la novela en las manos. A las cuatro páginas se soñaba mecida en las olas. Cuando regresó su mamá se acercó a darle un beso, apagó la luz de su buró y recogió de su almohada el libro abierto en la página 150. El domingo amaneció silencioso. Emilia pagó por la casa y observó los rastros de cansancio desvelado de sus hermanas y sus papás dejaron a su paso por la sala y el comedor. Ahí estaban los zapatos de Inés. Seguro regresó con los pies hinchados de tanto bailar porque se los quitó en la puerta de la casa. Estaban sucios y con un tacón medio torcido. En cambio Mara se dio el tiempo de colgar su vestido y colocar en un marco la foto que esa noche le tomaron junto a su galán. Seguramente dormirían hasta tarde. Como Emilia no estaba dispuesta a andar de puntitas para cuidarles el sueño, se puso unos pants y se fue a leer a la azotea del edificio. Era su lugar favorito en las mañanas claras porque podía ver con nitidez las montañas que rodeaban el valle. Las construcciones del centro de la ciudad, los volcanes a lo lejos y si se asomaba del lado derecho a los niños que jugaban en el parque. Desde que descubrieron que podía tender la ropa en la terraza, las vecinas no subían. Solo Samantha y ella, Samantha, la gata de Cristina, vivía en el último piso y usaban la azotea para echarse al sol al no hacer nada con un empeño notable. Para Emilia el lugar tenía magia. Le gustaba sentir que, visto desde lo alto, todo se hacía pequeñito y tomaba otra dimensión. El silencio que había allí no era el impuesto por su sordera, sino uno elegido por ella para estar en paz. Bastó leer una página de la novela para volver a entrar en ese mundo de intrigas que el autor había logrado tejer desde el primer capítulo. Despojado de golpe de su felicidad y de sus sueños y encerrado en una mazmorra. Dantes sufría un castigo inmerecido. En la oscuridad de ese ambiente húmedo, los únicos signos de vida a los que Dantes se aferraba para no volverse loco eran los ruidos. Emilia cerró los ojos. No se había colocado sus aparatos auditivos. No alcanzaba a percibir ni el más leve sonido. El aire quieto. El mundo exterior detenido. Solo existía el adentro. Disfrutó bucear hacia su interior. Luego de un rato, tanta quietud le dio miedo y abrió los ojos. Contempló el azul sin nubes con un gran alivio. ¿Cuánto habrá soñado el prisionero un trozo de cielo? En eso apareció Christy en busca de su menina. La vecinita tenías apenas cinco años y un amor sofocante por los animales. Para proteger a Samantha de sus abrazos y sus apretones le dijo. Por aquí no la he visto. La niña se fue, llamando a su mascota por la escalera. Emilia contempló a la gata, que disfrutaba de la sombra fresca, al lado del macetón donde hace años alguien sembró un hueso de aguacate, que se convirtió en una planta terca, decidida a crecer y crecer. Samantha era una siamesa sin par, con manchas grises y ojos azules, no se permitía que la tocaran, paseaba por el edificio, indiferente a los vecinos y sus trajines. No obstante, a veces elegía a alguien y lo miraba con la insistencia de un cazador frente a su presa. A Emilia le provocaba fascinación esa intensidad y le hacía sospechar que, en cuanto al momento, se iba a revelar sus poderes mágicos. En su imaginación, Samantha sería capaz, por ejemplo, de hacer que se iluminaran cada una de las personas que miraran con el color de sus sentimientos más frepundos. Así, Cristina se matizaría con el amarillo chillón de su impaciencia. Mara y el premio se iluminarían del mismo rojo de los adornos cursi de las tarjetas de San Valentín. Pensó en las ráfagas moradas de las tormentas de Andrea y el gris borroso y abadizo de Diego. Parada sobre el peritil de la azotea, la gata caminó con lentitud poniendo cuidados a las patas delante de la otra, como si atravesaran el escenario balanceándose sobre un hilo de plata. De pronto, se quedó inmóvil frente a Emilia y la miró largamente hasta que la obligó a preguntarse, ¿y yo, de qué color soy? De pronto, la menina hizo algo insólito, se acercó y se sentó en su regazo. Ella pasó su mano lenta e incansable sobre el pelaje beige durante 20 páginas hasta que la gata decidió que era suficiente y se marchó muy horonda. Al levantarse, la hizo tirar el libro al piso y fue cuando Emilia descubrió que una tarjeta rectangular, decorada con un festón de hojas verdes, se servía de marcador. Daba la impresión de haber sido hecha mano, quizás por don Germán, que con su caligrafía antigua escribió un mensaje dirigido, probablemente Diego. Con toda claridad decía lo que es, es.